Sin limites de tiempo Yo quiero un beso 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 Quiero que me des un beso Que me deje hipnotizado Que no pueda respirar Yo quiero un beso 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 Un beso desenfrenado Un beso con mucha pasión Y que sin lugar a dudas Me llegaste al corazón Yo quiero un beso 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 Música Yo quiero un beso, yo quiero un beso Yo quiero un beso, yo quiero un beso Quiero un beso en la boca Un beso por donde quieras Un beso que me demuestre que sigues siendo mi nena Un beso por aquí, un beso por allá Un beso por aquí, un beso por allá Un beso por aquí, un beso por allá Un beso por allá, un beso por allá Probamos la barriguita Música Y hasta aquí, Galú ¿Cómo? Galú ¿Cuál? Galú Yes Jajaja Jajaja Un beso por aquí, un beso por allá Un beso por aquí, un beso por allá Un beso por allá, un beso por aquí Un beso por allá, probamos la barriguita Esto es lo que se llama un mango ¡Wow! Sin límite de tiempo ¡Garú! ¡Garú! Gracias por ver el video